La ocupación que se llegue a dar deberá ser ordenada y deberá ser bajo módulos formales y no podemos permitir que de nueva cuenta el centro que se ha recuperado y sus calles se conviertan en propiedad de unos cuartos. Esa es la posición que tenemos, el secretario o el director de gobernación les podrán dar los detalles de la concertación que se ha llevado, pero sí quiero subrayar enfáticamente que cualquier instalación que se dé en el centro tiene que ser formal, bajo módulos establecidos, con una imagen apropiada y además quien lo haga deberá de ser un comerciante formal. Es decir, deberá dejar la informalidad para poder pagar impuestos, para registrarse debidamente y cumplir con los requisitos que establece la ley, porque la ley es clara, en el comercio todos tienen que hacer sus declaraciones, dar de alta a sus empleados y formalizarse, eso es lo que pretendemos. Entonces, ¿esta situación se heredará a la siguiente administración dado que ya quedan pocos días? Mire, bueno, manifiesta usted, y desde luego yo estaba en la sesión de Cabildo y no tuve oportunidad de platicar con ellos, pero manifiesta usted que ellos están inconformes respecto de la lista. Yo quiero decir que con el Barzón firmamos un convenio y esa lista es la que ellos proporcionaron. Además, la situación de los ambulantes es una situación que está ya plenamente concertada con ellos. ¿Qué se heredará a la siguiente administración? Bueno, pues se heredará, desde luego, convenios con las organizaciones de ambulantes que deberán de respetar y eso evitará problemas para la siguiente administración. Si hay algunas expresiones de inconformidad, bueno, pues debemos de tomar en cuenta que el número de personas que ejercían el comercio en vía pública, pues era alrededor de los 500, y ahora este número se reduce a 100 espacios en el mercado y 30 espacios en kioscos. Entonces, desde luego que habrá algunos que ya no podrán estar y que tendrán alguna inconformidad. Sin embargo, desde la función de la autoridad y ya que el deseo mayoritario de los chihuahuenses es tener un centro histórico despejado de este tipo de comercio, es nuestra labor tomar las acciones necesarias para que eso suceda.